¿Qué es el Valle del Chota? Prácticamente es el único afroecuatoriano que está compartiendo música bomba del Valle del Chota, fuera del Ecuador, fuera del Valle del Chota. Es como que yo estoy como implementando en la música del mundo un género musical de una región, de un pueblo. Y eso es un valor súper fuerte. Hola, mi nombre es José Juan Paredes, soy oriundo del Valle del Chota. Desde niño soñé compartir mi música, esa expresión cultural que viene del Valle del Chota. Vengo de un árbol geneológico de parte de madre que todos son cantantes. La historia de la música bomba viene detrás de dos generaciones mías. Mi abuelito fue el primero que grabó el disco en acetato, el primer disco en la historia de la música bomba del Ecuador. Viene mi mamá con uno de los éxitos como que se puede decir más grandes de Sudamérica, que es el Pasito Tuntún. Esa canción se creó en el patio de la casa de mi abuelo. Comencé mi primera escena aquí en Nueva York, fue tocando en el Solway. Y yo compartía y conversaba con los músicos del Solway. Y me daba, o sea, como a veces chiste, porque los músicos que estaban compartiendo conmigo en el Solway venían de Julliard School, muchos graduados de Berklin, pero estaban ahí, o sea, trabajando. Y fue como que así, despierta a José Juan, o sea, no, aquí no es como en Ecuador, en Quito, que el que está, lo ven a uno así, al músico, al artista, que esté en la calle compartiendo su arte, es como que está prácticamente mendigando, aquí no, aquí es un trabajo. Lastimosamente en el tiempo que yo vivía en Ecuador, ni los ecuatorianos mismos valoramos muchísimo, no valoramos la música, el arte que tenemos. Y no, pues llegar acá a este país, compartirlo con gente que no es ecuatoriana, ver cómo la disfrutan sin saber de dónde, sin sentirse como, o a un lado porque es música afroecuatoriana, sino que todos lo quieren disfrutar, a la diferencia de como a veces el ecuatoriano, no, no, es la música de los negros, me pasaba en Ecuador, la música de los negros, los negros, la música del valle, del valle. Acá es como que todo es unísono, todos disfrutamos todo lo que todos compartimos. Uno se viene como, ese aire como que de súper popular acá, de súper músico en ese sentido, y cuando llegas acá, o sea, todo es humilde, todo es trabajo, todo es ok. Tengo el mega título de Julliard, de Berklin, pero estoy poniendo el hombro desde abajo. El problema no es tocar en el Solway, sino que a dónde tú quieres llegar. Ajá, es como que, ok, comienzas en el Solway, pero ¿hasta dónde tú puedes llegar? Y por el Solway, comenzando desde ahí. Bueno, es parte de la humildad que uno adquiere viviendo aquí en esta ciudad. Mi meta es compartir en el mundo entero lo que es la música bomba del Valle del Choc. Si eres mestizo, si eres indígena y te gusta la música bomba, tú lo puedes hacer también. Como en mi agrupación, Chotamadre, tengo gente de todo el mundo que les he compartido mi cultura, mi música, se sienten bien, se identifican con ellos y lo comparten de la mejor manera. Mi meta es seguir rompiendo todas esas líneas que de una u otra manera no nos han llegado a ningún lado bueno. Hay que seguir rompiendo todo eso, seguir luchando por representar al pueblo, abrir la mente a nuestros niños y, en parte, ser como un ejemplo para que ellos puedan ver, ok, no, yo puedo ser músico, aquí está el ejemplo de que él sí lo hizo o lo trató. Que ellos vean como una opción más de vida para ellos poder salir adelante. Y, obviamente, con ese orgullo que uno tiene de ser afrochotense y más afroecuatoriano. El sueño que tú nunca lo has votado y que de a poquito lo has aportado, cuando ves floreciendo, es lo más hermoso de la vida. Y, obviamente, con ese orgullo que uno tiene de ser afrochotense y más afrochotense y más afrochotense y más afrochotense. Gracias.